Música Música No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rastafaría proguitano Y donde más no ha un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la tanda Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!